Música Hey hola muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo video más al canal Estamos en Splatoon y bueno vamos a comenzar con la partida Lo he comenzado un poquito después porque me he equivocado en la presentación y he dicho Minecraft Y bueno, pues quiero deciros que este video lo estaréis viendo el día 16 Yo lo estoy grabando el día... No sé que día lo estoy grabando Vale, ah si vale, lo estoy grabando el día Espérate que lo voy a mirar, es que no sé que día es hoy Vale, estamos a 21 de noviembre, esto lo estaréis viendo el 16 de diciembre, vale Y es que yo el 18 me voy ya para Francia, vale Entonces tendré que dejar video programado y tal Entonces quiero dejar uno por lo menos programado por día, vale No sé si me dará tiempo para más Pero bueno, voy a intentar que sea por lo menos uno, vale Así que disculpadme si son muy cortos o que, vale Venga, vamos a intentar pintar Y bueno, pues eso que voy a intentar dejar para todos los días En principio si solo subo un video diario, vale Lo tendréis a las 19, no 18 o 19, vale Porque, bueno, porque no sé a qué hora A qué hora me dará tiempo Ya iré confirmando por Twitter Bueno, ya lo tendré confirmado cuando veáis este video Pero bueno, venga, vamos Vamos a pintar un poquito Estamos en la... Venga, vamos a pintar Perfecto Vale, me puede matar fácilmente ¡Ah, mierda, no llega! ¡Mierda, no llega! Bueno, venga, vamos a recargar un poco de tinta Y venga, vamos a pintar todo esto ¡Ey, que aquí hay unos naranjas! ¡Mierda, se me va a colar y todo! ¡Venga, hombre! ¡A tu casa! Vale, ahora va a volver a nacer Así que venga Vamos a pintar lo máximo que podamos Que tenemos que ganar Bueno, vamos ganando, de hecho Venga, vamos a ir por aquí Y yo otra vez intentando pintar Venga, vamos a pintar por aquí Vale, me he cargado uno Perfecto Pues venga, vamos a seguir pintando Y a coger puntitos Y bueno, lo dicho Que espero que os gusten muchísimo Los videos que os dejaré programados No sé si podré contestar comentarios Sí, porque, bueno Creo que sí podré leeroslo Porque tendré internet Y todas esas cosas Allí tendré internet Pero no voy a estar aturdida allí encerrado O sea, que no... No sé cuántos comentarios podré responder Y todas esas cosas De todas maneras En Twitter estaré activo Todas las noches, ¿vale? Todas las noches estaré activo en Twitter Y también, bueno Pues la Nintendo Creo que también podré jugar ¿Vale? Porque me la voy a llevar Me intentaré llevar el ordenador De mi hermano Para compartir los videos Pero en serio Esta vez sí que os necesito Que me ayudéis a compartir Porque no... Yo no me podré llevar Ordenador A no ser que mi hermano Me deje sus portátiles Así que... Os lo pedí por favor Que me ayudéis vosotros A compartirlo Ya sabéis que Desde el 18 Hasta el 1 de enero No vuelvo Entonces en ese tiempo No va a haber directo A no ser que tenga allí Pues tiempo Y haga como un Junau ¿Vale? Pero no creo ¿Vale? Venga, perfecto He quedado primero Qué fuerte Qué fuerte que he quedado primero Venga, me preparo Para hacer la captura Y venga Vamos a echar otra más Y ya Ya lo voy diciendo Por cierto De Animal Crossing Vamos a empezar una nueva serie ¿Vale? En el canal Ya diré Bueno, ya lo veréis Como se llamará el pueblo Y tal Pero es para no trastornar El de Miami Porque claro Yo si ahora mismo grabo Porque yo estoy adelantando vídeo Entonces si lo adelanto Entonces ya no sé Qué día O sea, por ejemplo El día 18 Veréis una Una cosa Y por ejemplo Antes de ese día Pues tendré otra cosa Entonces Como que uno va más avanzado Y todas esas cosas Yo me entiendo ¿Vale? No sé si vosotros me entenderéis Pero es lo que toca Y no puedo hacer más ¿Vale? Estoy intentando dejar Tengo aquí Para todos los días Dos vídeos Pero claro Yo ahora me estoy dando cuenta De la lista Y es que no puedo No me da tiempo Ni a editar tantos vídeos Ni a subirlos Ni nada O sea que voy a dejar Uno como mínimo ¿Vale? Dos como máximo Ya veré según Ya veré según tenga Tenga de tiempo Porque claro Ahora tengo que hacer exámenes Tengo que hacer muchísimas cosas O sea que comprendáis El esfuerzo que estoy haciendo Que es que estoy Todas las tardes Sin salir Más que por dejaros vídeos Programados Que no sé Que youtuber hace eso ¿Vale? Hombre Los que no trabajéis O sea Los que no trabajéis Ni tengan estudios Y vivan de youtube Seguro que lo hacen Pero que estudien Y todas esas cosas Ninguno Vamos Venga Perfecto Que yo me esfuerzo muchísimo En dejaros todo Y también tendré Partidas de Minecraft Y todas esas cosas A ver si puedo Desde allí haceros También Por cierto Deciros que pronto Vais a tener vlogs ¿Vale? Cuando estéis viendo esto Que yo creo Que voy a grabar vlogs No lo tengo muy seguro Pero creo que si Grabaré vlogs Uno por día O juntaré Yo que sé En un vlog Todo Pero Mierda tío Me he quedado sin tinta Pero yo creo Que vais a tener vlogs Y lo subiré Pues alternando Gameplays y vlogs ¿Vale? O si no Pues no sé Cómo lo abriré O un vlog por semana No lo sé De todas maneras Serían 15 vlogs Porque no Mira que me va a explotar Me va a explotar Esta vez nos van a fundir Pero bastante Son muy pros Los que hay aquí ahora Venga vamos Venga Y chicos Los retos de 20 likes Seguirán A lo mejor Luego Luego En los videos Que veréis anteriormente Se amplía Pero Por ahora Va a ser El reto de 20 likes Capullo Que más asustado No mierda Que no tengo No tengo tinta Vale Aquí va a caer uno Mierda tío Como ha caído tan rápido Vale He eliminado a María Perfecto Y los gameplays Durará en torno a 10 10 5 10 15 minutos Como máximo Vale O las de UHC Que intentaré dejar También programas de UHC Media hora Vale Pero poco costa A lo mejor Si Si me dejan El portátil Pues me llevaré En un pendrive Me llevaré Los gameplays Que tenga Y lo iré subiendo Desde allí Vale Lo dudo mucho Dudo muchísimo Esto Vale Duro muchísimo Que pueda hacer eso Pero vamos Y si algún día Falla algún gameplay Porque haya Un tipo de error De YouTube O algo Sorry Que en serio Esto es muy nuevo Para mi Y no se yo Como actuar En estos casos Mierda tío Siempre me quedo Sin tinta Cuando tengo que matarlo Vale Pero lo he matado Igualmente Y me ha matado A mi también No se si he hecho La miniatura Bueno ahora la haré Es que se va acumulando El trabajo Pero en serio Espero que me disculpéis Y que bueno Ya a partir del 2 de enero Va a volver a la normalidad Al canal Bueno 2 2, 3, 4 Vale Porque claro Comprended que tengo yo también Que el descanso En serio Porque llegaré cansado Pero de todas maneras El día que vuelvo El 1 El 1 Es Bueno El 1 tenemos Descanso Así que el 1 A lo mejor Me animo y hago un directo No lo se Ya os iré diciendo De todas maneras Los dejaré programados Los directos Para cuando vuelva y tal Los dejaré programados Desde allí Y bueno ¿Hemos ganado una partida? Si hemos ganado Y bueno chicos Pues espero que os haya gustado Muchísimo Dalele al comentario favorito Y nos vemos en el siguiente gameplay Chau 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 chau